Hola, 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 mis bebés, mis chulos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que rico va a estar el video de hoy porque vamos a estar comiendo una magnum, ya saben esas paletitas tan deliciosas siempre son garantía, pero hoy vamos a probar la nueva Moonlight que tiene chocolate con leche, palomitas y caramelo, ¿saben por qué me la quiero comer? Pues porque obviamente soy mega, mega fan de la casa de los famosos y la veo todo el día y siempre Wendy cuando se la está comiendo me la antoja. Me la antoja manchito, entonces soy, ay no manchito, la abrí y huele a caramelito, como a palomitas de caramelo, entonces nos vamos a estar aquí comiéndola. Y platicando con ustedes un ratito, vamos a probarla, ya es estar como yo, salivando, 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 salivando. Habrís. Vamos a darle esta, quiero hacer zoom porque siempre amaba los comerciales en donde solamente enfocaban los labios y le mordían a su magnum. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sabe como a chocolate amargo. Sí, sé palomitas. Sí sabe palomitas, pero muy poquito. Sabe más como a chocolate amargo. Lo que me da risa es que caí en las redes de la Mercadotecnia. Por culpa de Wendy Guevara. Oye. ¿A ustedes les gusta la casa de los famosos? Yo me estoy obsesionando y ya no sé qué va a ser de mi vida cuando acabe. Ya le queda como medio mes, ¿no? Cuatro semanas. Mis favoritos son Wendy y Nicole. Pero... Pues si ganó cualquiera de ti me infierno, pues ya me conformo con eso. Por último infierno... Ay, ¿cómo es? Seguí en mi mano intentando intentando y hacer quién sabe qué. No, 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 no. No está tan rica, eh. No le pide nada a la de almendras. La de almendras es mi favorita. Y de verdad siento que esta es más, más, más rica la de almendras que esta. Ay, aquí sí me cae bien mal y ya quiero que se vaya. Primero adiós este domingo. Es bárbara, de verdad. Ya no la aguanto. Pero para nada. Y esas personas que ya la ves hablando, la ves riéndose y así. Y yo oí. Ya te genera molestación. Y ya te genera molestar. O sea, ya por el simple hecho de que está hablando y así. Y yo soy ñaca y gorda. No sé ustedes, pero la verdad a mí ya me diría a rata. Cinta. 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 He eutido. Pues Бitt tal con magnum. Miquelar hasta esta cosita que siempre es como vainilla no como la vainilla hasta aquí sabe diferente aquí si huele como a palomitas y bueno pues hay que aceptar que si, aunque si cae bien gorda Bárbara pues la supo hacer porque ya no con su estrategia o asi pues ya se llevo a varios, se llevo a Fer, se llevo a Raquel si la supo hacer pero pues ustedes cuentenme quien es su favorito de la casa de los famosos yo ya les dije los dos míos, Wendy y Nicole y me les cuento una anécdota ya para irnos si, si, si tuviera que me le dejaría un 7 si no es que 6 de 10, casi no me gustó mucho la verdad casi no me gustó, nadita, nadita a ver, ahorita me acordé como estaba chupando el palito de la paleta me acordé que yo hago videos personalizados entonces no, tu me dices de la smr que quieres y tengo un video exclusivamente para ti y ya le estaba revisando mis correos y todo y me llega uno de un, de una persona que ya había antes pagado un video de speed painting y de paleta no, comiendo paleta y ya, no y entonces me di de hola Fer, como has estado me gustaría comprarte otro, otro video de smr personalizado este que te parece y así no y yo, ah como es de otro pais como que las horas siempre cambiaban yo le contestaba en la mañana y él me contestaba hasta la madrugada, no de que pues obviamente el uso horario y entonces este, ayer digo que me pone eso, no quiere comprar otro y así le digo, ah si está bien, me parece perfecto, claro le digo de que a smr, vas a querer de que tipo no, no y me pone, el perro desgraciadísimo me pone pues me gustaría otro smr que podría hacer con movimientos de lengua bastante exagerados y quizás no, y quizás en lugar de comerte un chupa chups con dos dedos la verdad me sentí muy ofendida porque pues, hizo un smr, estaba de acuerdo conmigo o sea, eso ya, eso ya es otra cosa y pues ya, o sea, me calmé porque dije voy a contestar pero no, respiré, me calmé y ya dije, y no, a ver, solamente, o sea, ya no contestar no, pero sí, digo, aunque me exageré o sea, en qué momento, o sea pero pues sí, o sea, sí me saqué de onda cuando me dijo eso porque yo dije, hola, hola, hola este, pues que estoy dando a entender con mis videos o que no o sea, yo sé que a lo mejor los celos comiendo paleta o speedbaiting o así se pueden llegar a malinterpretar porque pues, así somos siempre de mal pensados no, de que hay la paleta lo vemos como algo sexual cuando tú solamente estás comiéndote tu paleta, ¿no? y para seros sinceros a mí me encantan, me encantan sigo una ASMR que se llama Marisol y ella siempre hace eso siempre come paletas o siempre está comiendo pasteles o siempre está haciendo sonidos con su boca, ¿no? pero mis favoritos son los de paleta es insexualista o sea de verdad es porque el 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 sonido el sonido te da un cosquillo súper bonito y es muy, muy relajante pero bueno yo estoy de acuerdo que la gente puede llegar a malinterpretar eso, ¿no? o a más que malinterpretarlo pues verlo mal pero bueno ya eso quería eso es todo eso es todo quería platicarles de este pequeño chismecito que me pasó o sea es que o sea yo sí hago videos personalizados y todo pero pues no está así o sea eso ya no están de acuerdo conmigo que eso ya no era la ASMR pero pues no estuvo heavy la 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 el chismequillo y ya me voy siempre que ya tengo que dejar de grabar como que no quiero quiero seguir platicando contigo y así entonces se me hace que voy a hacer lives como que algo más cercano más platiquita y así no no nada más estaría yo hablando sola a la cámara que no siento que que hablo sola se los juro siento que estoy hablando con ustedes porque sé que lo van a ver y que pues me van a comentar o así y o sea como que hay réplica o sea no siento que estoy así hablando como loquita como la bárbara pero bueno yo creo que sí yo le voy a entrar más a los lives es que a veces me da ansiedad así por ejemplo el no saber qué decir el que alguien me pueda decir algo feo la pena o sea son muchos factores pero ya 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 de los juro me voy a poner las pilas me voy a poner las pilas además tengo pensado como que cuando llegue a los 5 mil seguidores aquí en youtube a ser hombre en vivo y ya nos faltan súper poquitos nos faltan como 100 seguidores 100 personitas hermosas para llegar a los 5 mil así que pues bueno vamos a seguir echándole ganas hasta que lleguemos y yo cumplir con mi videito en vivo vale te amo espero que te haya gustado un poquito yo sé que este video no estuvo tan bueno y así pero pues es como para que me sientas cerca no o sea todas las noches quiero ir a hacerte dormir quiero estar contigo ahí no entonces me gustó ya sabes que me ayudas bastante dándole like comentándolo y suscribiéndote a mi canal vale si quieres comprarte una magnum comprarte una clásica una de almendras pero esta si casi no te la recomiendo bueno a mi no me gustó pero igual y tu la pruebas y si te gusta pues ya vale pero yo digo que no esta tan buena como la manejo vale nos vemos te amo bebe te amo si le me gustó lo me gustó me gustó pues le me gustó me gustó